Hola a todos, estos son los gemelos en redes. Gracias otra vez por apoyarnos y suscribirse. Y hoy queremos felicitar a los padres dominicanos, no a esos padres que no han sido padres y han dejado a sus hijos. Queremos felicitar a los padres que siempre han estado ahí para sus hijos, en la buena y en la mala, aunque se han separado de sus paredes. Y queremos felicitar a las madres también que han sido padres y madres. Y queremos decirles a los hijos lo importante que es, que no importa lo que pasa. Como dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Y recordemos que nosotros no somos quien para juzgar. El único que juzga es Dios. Y el hijo, cuando uno es humilde, especialmente con los padres, las puertas, sin muchas bendiciones, se le abren. Y eso lo dice la Biblia, Albert. Y un padre es una obligación que si uno escogió a ser padre, ya que escogió a ser padre, ya no se puede volver para atrás. Y tenemos que cumplir hasta el final. Y felicitamos especialmente a nuestro tío, Miguelis y a sus puñados también. Son padres, los queremos mucho, ustedes saben quiénes son. Y los queremos mucho y les mandamos un saludo en especial. Queremos darle un aplauso a los padres que han sido padres de verdad. Que no han visto obstáculos, que aunque no vivan con su pareja, siempre están con sus hijos para las graduaciones, para cualquier evento. O si está enfermo, si un hijo, siempre están juntos el padre y la madre, para estar ahí por el bien del hijo, aunque estén juntos o separados. Y por eso queremos darle un aplauso enorme a todas las madres también, que han sido padres y madres. Y bendiciones para todos. Y también queremos felicitar a nuestro amigo Vladimir, y que siempre ha sido un amigo fiel y siempre ha sido un buen padre. Y lo conocemos por muchos años y nosotros conocemos a sus niños desde bien chiquitos y estamos bien orgullosos de ser sus amigos. Lo queremos mucho y que Dios lo bendiga siempre. Bendiciones para todos, bendiciones, gracias.